¡Porta el aplauso, oficio, oiga! ¡Porta el aplauso! ¡Porta el aplauso, oficio, oiga! ¡Porta el aplauso, oiga! ¡Porta el aplauso, oficio, 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 oiga! ¡Porta el aplauso! ¡Porta el aplauso, oficio, oiga! Con los pasos de baile una historia de amor Es tiempo de siempre Que tiempo para ti Fuerte el aplauso que se oiga hoy En este gran día Qué bonito va